yo iba para el gimnasio esta mañana a las seis y media de la mañana y un tipo que le llama me entró a tiro dije porque te vas echando ladrón y yo iba por la calle como así así y dónde pasó eso entonces fue en el centro de pino la primera etapa como ahora pasó eso entonces las seis y media de la mañana tú iba por dónde cuando pasó la calle para gimnasio porque calle la calle esa calle se llama la calle que sube que baja entonces luego que él te disparó cuántos disparo más o menos que te dijo él me hizo como siete disparos y me llevó hasta el mismo gimnasio a tiro y después que yo entré para el gimnasio me dijo tú estás vivo por suerte tú has tenido algún tipo de inconvenientes con él gracias a dios no y él no conoce la persona si yo la conozco de víctimas cómo se llama él él se llama aguante sí entonces a que tú ha venido aquel cuartel que ha venido a poner la querella porque como él como él me entró a tiro así también me podía matar tú temes por tu vida en adelante claro que sí entonces aquí en tu responsabilidad de lo que te pueda pasar ahí aguante que te dijo cuando cuando entonces cuando llegué al gimnasio me dice de que tú está vivo por suerte simplemente eso había otro acompañante de él con dos piedras en la mano y dije porque tú no te paraste y yo te estaba voceando para ti tú piensas que él lleva algo quizás en contra tuyo no pienso que lleve nada te confundió y que que estabas echando un ladrón y bueno que tú haces a que tú te dedicas yo soy entrenador de béisbol de pequeña liga de donde tú eres como te llamas rafael colombo